Ok, vamos a ir a nuestra sección de música, este fue un concert organizado por Amigos de la Música en el Hotel Don Pepe. Ahora vamos a la sección de música y vamos a ver un concierto que se celebró en el Hotel Don Pepe, organizado por Amigos de la Música. Gracias. 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 A partir de ahora va a venir a Rusia para tener una realización totalmente gratuito y Yuri Roso es uno de los grandes patrocinadores, uno de los grandes mecenas que apoya, entre otras muchas actividades sociales, este proyecto tan interesantísimo. Aprovechando la subestancia, la oportunidad de que esté en Marrella, pues hemos conseguido, o se ha ofrecido, se ha ofrecido a dar un concierto y dije, bueno, qué oportunidad, gracias, muchísimas gracias a Yuri, muchísimas gracias a Pepe, ya lo ha dicho Yolanda, y muchas gracias a todos por su presencia. Gracias a todos. Muchísimas gracias a Yuri Roso, otra vez que por este proyecto benéfico, bonito, perfecto con gran experiencia, ahora nos llaman de otros hospitales de España y dicen que también quieren apoyar el proyecto, también pueden recibir a los niños en una plataforma gratuita. Gracias. 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 Gracias.